El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva ronda de ventas de armas a Taiwán, la decimosexta, bajo la administración Biden, por un valor total de aproximadamente 726 millones de dólares. El contenido incluye la reparación de piezas y servicios de apoyo logístico para aviones de combate estadounidenses como los F-16V y P-3C. El Ministerio de Defensa de Taiwán afirmó que contribuirá a mantener la preparación y operatividad de las fuerzas aéreas. Los expertos militares señalaron que el momento del anuncio refuerza una vez más el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán. En las imágenes de un ingeniero ensamblando cuidadosamente un F-16V, se aprecia la bandera de Taiwán en el costado de la aeronave, lo que confirma que se trata de un avión adquirido por el país. Ante los retrasos en la entrega de 66 nuevos F-16V, la aprobación de esta venta representa un alivio significativo para Taiwán. El anuncio, realizado el 17 de septiembre, incluye la reparación y el envío de piezas para aviones F-16, C-130 y P-3C, así como servicios técnicos y logísticos, proporcionados por contratistas valorados en 228 millones de dólares. El director del Instituto de Estrategia y Recursos de Defensa Nacional, Xu Ziyun, destacó que el anuncio se produjo estratégicamente después del foro Shanshan en China continental y durante el Festival del Medio Otoño, lo que refuerza el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán a nivel global. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa informó sobre la actividad militar china en el Estrecho, donde se detectaron ocho aviones y siete buques de guerra chinos, lo que subraya la persistente amenaza de Pekín en la región. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional